A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Tributación de hoy, un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, laboral, contable y financiero, pero sobre todo la importante presencia de entrevistados que nos ayudarán a comprender el marco regulatorio vigente en nuestro país. Para mí es una agradable sorpresa el día de hoy tener la presencia de nuestro querido amigo el CPA, Alexey Estrella, quien es consultor nacional e internacional y sobre todo es representante del Ecuador ante la Asociación Interamericana de Contabilidad por el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador. Estimado Alexey, muy buenas noches. Quiero el día de hoy comenzar contigo primero felicitándote nuevamente por tu designación como representante del Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador ante la Asociación Interamericana de Contabilidad, que sé que en estos días vamos a tener la conferencia interamericana en Colombia, en la hermosa ciudad de Cartagena de Indias. Estimado Alexey, felicitaciones y sé que tu presencia en este importante congreso va a ser de realce para nuestra profesión contable. Y quisiera comenzar contigo primero felicitándote y hablando sobre un tema muy importante, la profesión contable en el Ecuador. Este rol del contador, este profesional integral dentro del accionar empresarial. Bienvenido Alexey a nuestro programa de tributación de hoy. Sí, muy buenas noches Cristina, muy buenas noches a todos los televidentes. Es un verdadero placer poder compartir contigo todos estos criterios que tratan de verificar y constatar el nuevo rol del contador dentro de las instituciones. Si bien es cierto, como tú lo mencionas, el contador ya no es un ser independiente, el contador es parte de un órgano colegiado local e inclusive internacional, como es la Asociación Interamericana de Contabilidad o IFAC, que son órganos globales que tratan justamente de verificar la ética, el compromiso y la profesionalización dentro del rol social. Cuando tú hablas de este conjunto, yo digo de atributos y de destrezas que tiene que tener el profesional contable, me estás dando la razón. Los contadores somos profesionales integrales y profesionales que nosotros estamos dentro de un accionar diario dentro del sector empresarial. Yo digo los contadores somos ese eje principal que necesitamos todas las empresas para la toma correcta de decisiones. Quisiera que nos comentes cómo ha ido evolucionando el contador en estos últimos años. Claro, la verdad, todo nace con un contexto de teneduría de libros. O sea, la contabilidad debe reflejar muchas veces en un libro por escrito desde hace 500 años los hechos económicos. Por eso muchas veces se asociaba al contador con el tenedor de libros. Pero el tiempo va evolucionando. Ya no somos los contadores que solamente están diseñados para aplicar reglas como pueden ser las tributarias. Quedó para atrás el concepto de comprende, conoce y aplica. Qué interesante. Antes teníamos ese concepto. Primero conocíamos, comprendíamos y aplicábamos. Eso es lo que hace mecánicamente un contador. El nuevo rol del contador es analiza, sintetiza y evalúa. Qué maravilla. Qué maravilla. Mira, mira, mira lo que tú me estás diciendo. Sí es cierto y a lo mejor se le veía a un contador como esta persona que hacía una tenencia de libros. Estamos hablando que nosotros como profesión contable en estos últimos años hemos tenido retos muy fuertes que cumplir. Primero el entendimiento de toda la legislación tributaria de nuestro país que ha venido evolucionando en estos últimos años y que de alguna manera es muy importante todas las reformas fiscales que se han venido dando, sobre todo en el tema de la simplificación. Sin embargo de eso, la contabilidad, los retos de aplicar normas contables internacionales, el aprendizaje, la experiencia del contador, pues nos hace yo creo una profesión básica e indispensable en el diario accionar del ámbito empresarial, del ámbito de los sujetos pasivos de impuestos. Es decir, de esas sociedades que requieren tener una actividad como tú lo dices, plasmada en sus estados financieros de una manera clara y transparente. Claro, el nuevo proyecto de Latinoamérica, no solo de Ecuador, es fomentar las pymes. Latinoamérica es pymes. Así es. Entonces, ¿cómo quiero crear pymes y fortalecer pymes? Es como justamente un proceso. Tú coges una piedra de cualquier lugar, la piedra es brusca. Cuando un emprendedor inicia, ¿qué es lo que trata de hacer? Ubicar la piedra, moldear la piedra y tal vez la primera piedra que trata de moldear no le va a salir bien. La segunda le saldrá mejor y después se da cuenta que puede tener a muchas más personas ayudándole y él va a enseñar. Van a enseñar a pulir la piedra, a perfeccionar la piedra, a perfeccionar los trabajos. Lo mismo es un emprendedor en pymes. Un pymes en un emprendedor arranca solo, pero quiere crecer. Va a tener que requerir del concurso de más especialistas. Por supuesto, nadie puede hacer las cosas solo. Claro, quiero que una pyme crezca. Necesito una herramienta y esa herramienta es el contador, no el contador que te dice, oye, perdiste el año pasado. No, el contador que te dice, mira, proyectémonos para este año. Este año quieres llegar a ganar tanto, pues debemos vender tanto y debemos gastar tanto y debemos optimizar tanto. Perfecto. Ese es el nuevo camino que está buscando la contabilidad. Tócales decir algo y aquí cuando tomaste la palabra pyme es una de las cosas que yo digo positivas en este año es la decisión que tomó la superintendencia de compañías del 13 de septiembre, en donde nos permite que la norma contable, las NIPs completas, puede ser una decisión, salvo ciertos sectores que no lo pueden hacer, de tomar una norma de NIPs para pymes. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? La mayoría de las empresas en el Ecuador somos pymes. Sí, sí. Efectivamente, a nivel internacional hay los contextos normativos de NIP completas y NIP para pymes. Depende mucho del tipo de empresa, mi querida Cris. No podemos a todos de encajonar porque pueden haber pymes que requieran por su calidad de trabajo, por su expertise, por tu desarrollo, aplicar normas completas. Ok, ok. Hay que hacer entonces esos tipos de excepción. Sí, efectivamente. Perfecto. Pero debemos entender que debemos de una vez sacar de la mente de todos los emprendedores que la contabilidad es un gasto. No, no, es una inversión. Es una inversión. Definitivo. Y aquí viene la siguiente pregunta. Cuando nosotros hablamos de un contador, yo digo, ¿qué nomás hace un contador dentro de las empresas? Contador dentro de las empresas, si bien es cierto, por mucho tiempo maneja la parte tributaria, la parte del cumplimiento de las obligaciones con servicios de rentas internas, pero eso es una parte. Porque nosotros como contadores tenemos muchas más actividades importantes, como lo que tú acabas de decir. No ser un tenedor de libros, sino ser ese asesor, ese asesor técnico, ese asesor transparente, en que va a permitir que tu información financiera tomes decisiones adecuadas como inversionista, como accionista, como gerente general. Ese contador que va a tener información correcta para la superintencia de compañías, para el Ministerio del Trabajo, para el IES, para las aduanas, porque la contabilidad es un conjunto de elementos. Yo necesito saber cuánto gano, cuál es mi indicador financiero, cómo está mi endeudamiento. O sea, nosotros somos profesionales integrales que nos hemos venido formando, capacitando a través de muchos años, de muchas horas de esfuerzo, y no solo en un ámbito tributario, sino en un ámbito financiero, laboral, societario. Es decir, generando información financiera para toma de decisiones. Exactamente, Cristina. Debemos quitar de la cabeza de mucha sociedad que piensa contador igual tributos. Así, y no lo es. No lo es. Un efecto, un efecto será la utilidad. Totalmente de acuerdo. Así es. Pero la contabilidad tiene otro concepto mucho más grande. La palabra que tú dijiste, transparencia. Así es. ¿Qué es lo que debería buscar el contador? Mejorar la calidad de información para la empresa. Perfecto. El momento que nosotros podemos llegar a mejorar la calidad de información, las decisiones de la empresa serán decisiones acertadas. Entonces, nosotros nos vamos a un nivel mucho más interesante, que es verdaderamente ser los estadistas de la empresa. Ser los que apoyan para un crecimiento sostenido. Que el inversionista no vea al contador como una obligación de cumplimiento, sino más bien le vea como un asesor. Como una persona que va a permitir un crecimiento estable. Y de ahí el nuevo contexto del mismo nombre. Normas internacionales de información financiera. ¿Qué debemos brindar la contabilidad? Información financiera. ¿Cuál es el nuevo reto del contador actual? Verdaderamente ser un profesional financiero. Así es. Que oriente y mejore negocios. Yo quiero comentarte algo y mi experiencia en muchos años relacionada con los gremios contables. Yo he visto una evolución en mis contadores. Y es una felicitación pública que le voy a hacer. Mis contadores ahora se van enfocando en un entendimiento cuál es su rol dentro de la sociedad y cuál es su rol dentro de las empresas. Se van ya generando esa, yo digo, ese sentimiento de sentirse cada vez más importantes. Porque el contador va ya creando, ya ha creado esa conciencia de que debe estar capacitado, debe estar tecnificado, ese contador que día a día sigue buscando no solo herramientas de estar en el ámbito tributario, sino en el financiero, en el contable, en el informático. Yo veo que hoy nuestros contadores van creando una conciencia en ellos mismos de la importancia de ser ese profesional integral, ese profesional capaz de prestar soluciones, soluciones integrales en la empresa grande, en la empresa chiquita, en la microempresa, en la pymes, en donde sea necesario su contingente laboral. Claro, y sobre todo el contexto, ¿no? Aclarar nuevamente y reforzar que el contexto tributario es distinto del contexto financiero. Totalmente, totalmente. Hay muchos países, Guatemala, por ejemplo, también tiene impuestos flat, del 5 y del 7% sobre el ingreso. Eso en ningún momento quiere decir que se omite a la profesión contable. Por supuesto. Más bien requieren para una planificación financiera adecuada. Correcto. El momento en el que yo me despreocupo, porque lastimosamente mucha gente siempre dice que es el contador el que hace pagar menos impuestos. Falso. El contador es el que le hace pagar lo que corresponde. Y el contador no es eso. O sea, yo quiero que en este programa, tú lo has dicho muy reiterada veces de una manera muy correcta, no nos enfoquemos que el contador es un contador tributario. El contador es un contador integral. Claro, y en propuestas de los flat, de impuestos flat, que están muy de moda, ¿qué debemos entender? Que por fin ya no voy a preocuparme de cuánto impuesto voy a pagar, porque ya no se basa la utilidad, sino al ingreso. Y en ese momento es de nuevo derrotero. Mi contabilidad va a representar una verdadera situación de la empresa para proyectar. Tenemos un problema, Cris. Cuando en nuestros países muchas veces al final del año se reúne la Junta General a discutir cuánto ganó el año pasado y se arman grandes controversias sobre cuánto gané o cuánto perdí el año pasado. Pero si tenemos una visión prospectiva, lo que ganó o perdí ya fue historia. ¿Qué es lo que me debo proyectar ahora? ¿Cómo es el presupuesto del nuevo año? ¿Cómo llegar a crecer? Así es. Tenemos un problema. Muchas veces solo pensamos en cómo disminuir los gastos. No, aquí es cómo aumentar los ingresos. ¿Y qué es lo que necesita el país? Eso. Mayores ingresos, mayor productividad, ese accionar diario y permanente. Lo que tú estás diciendo es real. Sí. Buscar el crecimiento. Yo estoy totalmente convencido que si apoyamos a las pymes, logramos que tenga un crecimiento, será una base de un modelo económico de sustentabilidad. Excelente. Entonces, el rol del contador va mucho más allá de unos meros asientos contables o una simple declaración. Va justamente al contexto de orientar económicamente con factores endógenos y exógenos sobre la situación de la empresa. ¿Qué es lo que va a pasar en tres meses, en seis meses? ¿Cómo puedo llegar a mis metas? ¿Qué es lo que puedo hacer para cumplir la utilidad esperada del accionista? Todo eso va de la mano con un amigo, con un consultor, con un asesor que se identifique en la realidad de una forma externa para el crecimiento real de la empresa. Yo digo, la ecuación perfecta dentro de las empresas siempre será pues el empresario y hay que hoy más que nunca apoyar a todas estas iniciativas empresariales de crecimiento, a nuestro gobierno apoyar en todas esas iniciativas importantes de generar productividad. Pero sí, un asesor muy importante para nosotros es el poder siempre mirar esta proyección, este enlace contador, este enlace empresario, este enlace organismos de control. Nosotros somos siempre, yo digo, la base, la cimentación para que todos estemos generando cosas positivas para nuestro país. Claro, inclusive, Cris, imagínate, hace algunos años fui consultor de Naciones Unidas para evaluar la situación financiera y no financiera del país. Y uno de los rubros más importantes que le posicionó al Ecuador dentro de esta evaluación es que Ecuador tomó la decisión de llevar la contabilidad bajo NID. ¡Qué maravilla! Porque eso, ¿qué quiere decir? Que tiene herramientas de crecimiento. Si órganos tan grandes como Naciones Unidas reivindican la necesidad de la contabilidad, de la normativa y del crecimiento, debemos saber que hay un horizonte. Y ese horizonte está anclado a que el profesional contable esté en un constante aprendizaje y cambio. Todo es aprendizaje. Nosotros siempre seremos aprendices. Aunque sepamos algo más, siempre vamos a tener que revolver a los inicios y replantear la situación global de las entidades. De esa manera estaremos retroalimentando para un verdadero crecimiento. Alexey, cuando nosotros hablamos de esta profesión contable integral, yo sé por tu experiencia, por la mía, que hemos tenido que aprender muchísimo durante todos estos años, que normas internacionales de información financiera, que reformas tributarias, que el tema laboral. ¿Cuál crees que es el principal reto que nos debemos plantear hoy, el día de hoy, como contadores? Ser el contador financiero y no el contador tenedor de libros. Actualmente, los sistemas informáticos han revolucionado todas las profesiones. Antes había mecanógrafos. Creo que ya no existen. No existen, seguramente. No quiero decir dentro de unos años, antes había contadores. Porque si el contador no cambia su modelo mecánico, de registrar mecánicamente una transacción, un sistema contable ya lo hará. Tú coges a una secretaria y a la secretaria le dices, por favor, viene una venta y registra una factura y registre. Caja contra ventas. Y la secretaria lo hace, caja contra ventas, caja contra ventas, no necesita saber contabilidad. Claro que si le llega una factura de compra, también registrará caja contra ventas, porque no tiene el sentido analítico. Y ahí viene algo importante. Yo quiero que en esa parte estemos claros. Nosotros como profesión contable, es como yo digo, si a una persona le duele la cabeza, si a una persona tiene que hacerse una operación, tiene que acudir a un médico. Así de sencillo. Si a una persona tiene un problema, se le daña el carro, tiene que acudir a un mecánico. Pero si una persona quiere tener información confiable para buenas decisiones en su formación financiera, tiene que acudir a un contador. Por eso nos hemos capacitado, hemos sacado una profesión. Nosotros tenemos universidades muy importantes en el país, en donde tienen escuelas de contabilidad y auditoría, en donde capacitan a sus chicos, donde se forman en cuatro o cinco años, para luego salir al mercado laboral. Tenemos también contadores que por su experiencia laboral, van generando este accionar diario competitivo dentro de las empresas. Entonces, estamos hablando de que nosotros, como contadores y el sector empresarial, no puede mirar que las funciones de un contador lo puede realizar alguien que no se haya capacitado, que haya estudiado. Yo siempre digo zapateros a tus zapatos. Y a nivel internacional, estamos por ejemplo a puertas de entrar a nuevos contextos globales, el BED, por poner uno de los casos. ¿Qué requieren muchos de esos casos? Intercambio de información. Y la información de dónde fluye. No va a fluir de un registro de ingresos y salidas. No, por supuesto que no. Va a fluir de registros financieros que reflejen realidades. ¿Cómo puedo solicitar un crédito si no sé si va a ser la empresa lo suficientemente solventa? ¿Y qué requieren los financieros? Por supuesto. Es lo que te acababa de decir. Yo voy a mi contador y le pregunto ¿cuál es mi índice de endeudamiento? ¿Cuál es mi índice de liquidez? Porque el secreto es conseguir los créditos. El secreto es pagar los créditos. Exactamente. Generar capital de trabajo al idóneo. Se le modifica los balances para que te dé un crédito el banco. Pero el banco te dé el crédito, no te da los clientes. Y ahí viene la concepción. Así es. Analizar. Y esto es el rol del contador. El rol del contador es ser el financiero, ser el médico. Y el contador en estos últimos años ha entendido eso. Yo te comento, y vuelvo a repetir, la experiencia que he tenido de contadores comprometidos, de contadores que van generando ese entendimiento de que no soy un tenedor de libros, soy un contador integral, soy un asesor para el empresario, soy un aliado estratégico para los organismos de control, soy esa persona indispensable. Indispensable y esa persona que ha venido estando en el diario accionar de las empresas hoy, mañana y estará siempre. Es el momento de cambiar el chip, mi querida Cris. Así es, por supuesto que sí. Dejar a un lado el contexto en el cual yo tengo que aplicar la depreciación a cinco años porque me dice la ley, no, ¿cuánto es la vida real que vas a tener de un vehículo? Y en base a esa vida real definamos el costo atribuible a cada producto. Por supuesto que sí. Es el momento de dar un paso, Cris, y creo que todos estamos comprometidos. Y vamos a decir, cuéntanos un poquito, Alexey, y se nos acerca el mes del contador en este mes de abril. Perdón, en este mes de noviembre. Estaba pensando en el mes de abril de las declaraciones de impuestos. Por lo menos lo dijiste febrero. Ay, eres mi amor y de la amistad. Bueno, porque este mes de noviembre, el mes del contador, uno de los eventos importantes que tú como representante del Colegio de Contas Públicas de Pichinche y del Ecuador, van a haber eventos técnicos, eventos que generen vinculación con la profesión del contador, con la sociedad civil, con el sector empresarial. Es un mes muy importante para nosotros, un mes que el Colegio de Contas seguramente está agendando muchos temas importantes en el área técnica, en el área de la sociedad. Entonces, un mes que sí quisiera que les invites a toda la gente que nos esté escuchando, contadores y no contadores, a tu colegio. Claro. Siempre es un placer poder entrelazar los lazos de todos los profesionales contables. Creo que es muy importante definir la ética y el rol del contador en la sociedad. Y eso se hace justamente con una formación adecuada, definiendo los parámetros que nosotros debemos participar, en capacitarnos, en formarnos y trabajar en nuestra responsabilidad ética ante la sociedad cristina. Y creo que el mes del contador debe ser el mes de la ética y de la responsabilidad para el crecimiento social. Además, también yo quisiera que de alguna manera también les invites para que nosotros seamos tomados en cuenta más activamente en el accionar de nuestro ámbito como país, como Estado, porque creo que somos una profesión que podemos aportar muchísimo. Sí, por supuesto. Es totalmente invaluable el aporte que puede dar la profesión contable, pero es invaluable que seamos un sólido elemento nacional que represente el crecimiento social. Y yo estoy convencida. Yo amo ser contadora, amo esta profesión que Dios me ha dado. Y estoy convencida que somos una de las profesiones, sin desmerecer a las otras, porque creo que todas aportamos y queremos aportar activamente en nuestro país. Creo que aportamos muchísimo dentro del sector empresarial, dentro del país, este enlace con la sociedad civil, con los organismos de control. Y pues que cada día los contadores sepan que pueden y que tienen un gremio profesional que les avaliza. Y sobre todo, gente muy importante como tú, como los profesionales que integran el staff del colegio, que no solamente nos han hecho quedar bien localmente, sino también internacionalmente. Sobre todo en tu caso, tú eres una persona que participas muchos de eventos internacionales representando a nuestro país. Y hoy viene la Conferencia Interamericana de Contabilidad, que se va a realizar los próximos días. Y tú eres el representante del Colegio de Contratos Públicos de Pichinche y del Ecuador ante la IC. ¿Qué es esto de la Conferencia Interamericana? Bueno, el contexto de entender nuestra realidad es la base de crecimiento. Porque primero tú comprendes, como habíamos hablado, conoces, comprendes, aplicas, y viene el momento de analizar, de proyectar, de construir. Porque las mismas realidades que vivimos en Ecuador lo están viviendo nuestros países hermanos. Es el momento de que verdaderamente nosotros seamos miembros proactivos sociales. Como tú dijiste, es importante que el contador contribuya con opiniones y comentarios para fortalecer los proyectos gubernamentales indudables. Totalmente, totalmente de acuerdo. Es un rol que hemos, lastimosamente, Cristina, lo hemos dejado. Y que lo vamos a retomar. Yo creo que nuestros gremios están muy sólidos técnicamente como organizaciones y se debe pedir esta participación activa en el accionar de nuestro país. Sobre todo, importantísimo, que nuestros criterios sean tomados en cuenta en los proyectos legales, en los proyectos que se van a presentar, pensando en este Ecuador más grande. La contabilidad para mí es y será una herramienta importantísima para el accionar del Ecuador, para el ámbito público, para el ámbito privado. Y nosotros somos contadores que queremos que los procesos se simplifiquen, queremos que los procesos sean más ágiles, pero eso nace en la contabilidad. O sea, la contabilidad tiene que estar presente en cualquier tamaño de empresa que tengas en el Ecuador. Es una necesidad, Cristina. No solamente pensando en el tema tributario. No, los contadores no solo somos tributos. Los contadores somos parte financiera, parte laboral, y definitivamente una herramienta muy importante. Y es el rol, mi querida Cris. Muchas veces tenemos un problema. A veces, el dueño de una empresa no confía en los costos que le da un contador porque están muy sesgados por la parte impositiva que a veces lo hacen. Él se basa en sus hojitas de cálculo, en sus cálculos manuales. No. El contador debería ser quien le diga, usted debe producir tanto para llegar a su meta. Y te cuento que sí, que el pensamiento de los contadores y de los empresarios sí va evolucionando. Yo siempre lo diré. Los contadores hoy, ayer, hoy y siempre, seremos el pilar fundamental de toda organización. Con el empresariado. Con el empresariado. No podemos desconocer. Sin los empresarios, pues nosotros no podremos actuar. Y yo siempre digo que si le va bien al empresario, le va bien al contador. Y si le va bien al contador y le va bien al empresario, le va bien al país. Esa es una recuación importantísima. Querido Alexei, el tiempo contigo siempre se nos hace corto. Quiero que mandes un mensaje a toda esa gente que nos mira y sobre todo a la profesión contable hoy y a la profesión contable en su mes que se aproxima, que es el mes de noviembre. Gracias, querida Cris. Me parece totalmente importante reconocer nuestra responsabilidad social de crecimientos. nuestra responsabilidad social de en el accionar. Invito a todos los contadores, invito a todas las áreas afines, porque sabes que tenemos contadores bachilleros, tecnólogos, públicos, verdaderamente a que representemos y pongamos nuestra visión real de crecimiento en este mes, en el mes del contador. Que el Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y del Ecuador se vuelve en el núcleo que verdaderamente recopile el sentir, el trasladar de nuestra visión social de crecimiento, sin sesgos políticos, tratando de crecer en un país. Excelente, mi querido Alexei. Yo creo que ha sido muy interesante hablar contigo, sobre todo porque se aproximan grandes eventos para la profesión contable, pero como siempre, recordarles que nosotros, los profesionales contables, tenemos una obligación muy importante de crecimiento, pero sobre todo, somos y seremos ese factor primordial dentro de las organizaciones, sin importar el tamaño que estas tengan. Los contadores, somos profesionales integrales, que tenemos que conocer, respetar y aplicar las normas tributarias, las normas laborales, societarias, financieras, y que siempre nos vean como estos aliados indispensables con el sector empresarial, sector al que le debemos definitivamente nuestro accionar laboral, y también estos aliados estratégicos de todos los organismos de control del Estado, sobre todo, porque nosotros queremos una productividad, queremos que nuestro país cada día sea mejor. Para mí, un privilegio el día de hoy tener la presencia de nuestro querido amigo el doctor Alexegui Estrella, y como siempre, esperarles en una edición más de la votación de hoy. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presentó Tributación de hoy, un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador, con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy.